Con 50 piezas entre pinturas y esculturas, elaboradas con barro, acerrín y pigmentos naturales, el artista mexicano Bosco Zodi presenta la exposición Las tinieblas sobre la faz de la tierra, que podrá visitarse desde el 5 de febrero en la Galería Hilario Galeguera, en la Colonia San Rafael de la Ciudad de México. Las tinieblas sobre la faz de la tierra, es una exposición que muestra una serie de obras que he estado trabajando en ellas desde el año pasado, desde principios del año pasado, y es una serie que habla un poco sobre la dualidad de las cosas, sobre esta dualidad en que todos los seres humanos nos enfrentamos independientemente del género, de la posición social, de las creencias religiosas, etc. Bosco explicó que es la primera vez que pasó de hacer obras monocromáticas, a usar dos colores en una misma pieza, como representación de la lucha entre opuestos. Cogí los dos colores por excelencia de opuestos, como es el blanco y el negro, que hablan de la luz y la oscuridad, la vida y la muerte, el alma y el cuerpo, todos estos opuestos. Mencionó que su obra juega con el accidente, pues se apropia y saca ventaja de él. Por ello, busca que el proceso sea lo más orgánico posible, pues así, las piezas presentan marcas únicas que dan muestra de la filosofía nipona sobre la belleza de la imperfección. Lo que dice el Wabizabi, en parte de lo que yo rijo, no solo mi obra, sino mi vida, es cómo el accidente, el no control, el espontáneo, el paso del tiempo, el orgánico, hace las cosas realmente únicas. Luego de la muerte de su abuela, dijo, esta exhibición ha servido para entender que la lucha de opuestos es algo con lo que siempre vamos a tener que lidiar. Y sostuvo que el arte es un ejercicio y una terapia. Creo que una de las obligaciones del arte, y más en estos tiempos, pues es llegar al corazón, llegar al alma y hacer que la gente pueda hacer una introspección y ayudarse a conocerse a sí mismo y pues mejorar este mundo en el que vivimos. Al final de cuentas, como decimos en esta exposición, esperemos que la luz acabe ganando. Con información de Diego Infante e imágenes de José Luis Leone, Notimex.